El informe Botello lo vamos a realizar sobre Juanmi, teniendo en cuenta varios parámetros, sobre todo el estilo y los datos que le hacen ser un futbolista top. Siempre desde el estilo, una primera aproximación al juego que realiza el jugador malagueño es sobre todo la posición en la que suele realizar su fútbol, partiendo desde la media punta, por momentos también en zonas de delantero, pero sobre todo lo que hay que resaltar es una edad de 26 años que le hace estar en el mejor momento de su carrera, acompañado de unos factores físicos como la altura y el peso ideal para esa posición de media punta de jugador desequilibrante. Es un futbolista que a mí personalmente me llama la atención la implicación defensiva, cómo es un jugador que sabe cuándo su equipo necesita que de ese pasito hacia atrás, que se ponga el mono de trabajo y aquí traemos algunas de las estadísticas que reflejan cómo en comparación con otros delanteros, pues realiza 17 interceptaciones por 5,7 del resto de delanteros que las recuperaciones son alrededor de 62 por 47,4 e incluso las entradas. Es un jugador que va muy bien al suelo, va muy bien a los duelos, gana 64 por 53, sin embargo es cierto que los duelos aéreos no son sus fuertes, solo 19 por 33,1. Por lo tanto es un jugador que hay que buscar al pie para desencadenar ese juego asociativo. Si hubiese una característica que creo que hay que resaltar es la versatilidad. Es un futbolista que siempre partiendo de una demarcación originaria de extremo, enfocado en la parte izquierda o de media punta, después es capaz de afrontar cualquier posición del frente del ataque. Además, pese a su joven edad de 26 años, es un jugador que tiene mucha experiencia, eso para los fichajes del Raruti Balompié se antoja fundamentales, conoce la liga, y esa experiencia además le permite interpretar de manera inteligente cuando son necesarios los apoyos a los compañeros en la salida de balón, e incluso cuando son necesarios los desmarques en velocidad de ruptura para aprovechar los espacios que generan las defensas rivales. Si vamos también a una estadística pura y dura, en la parte izquierda baja vemos como las zonas en las que suele asociarse es prácticamente todo el campo más enfocado en su fútbol en la parte izquierda, y además esa lectura del juego le permite generar superioridad en banda izquierda normalmente, pero en ningún momento se queda atascada en el centro del campo, sino que pisa área en este encuentro Real Sociedad 2-Betis 1, además vio gol, pero sobre todo es un jugador que puede pasar de la zona media a la zona ofensiva a una velocidad muy alta. En concreto aquí lo vemos en el partido en el Benito Villamarín, cómo Juanmi partiendo de esa zona izquierda se asocia y luego, aquí estamos en el momento de la ruptura, cómo es capaz en velocidad de sorprender, de asociarse, de ir de manera vertical hacia la portería contraria, creo que es otra característica muy importante a destacar. Y luego el precio del mercado del futbolista, como desde que está en la cantera del Málaga, debuta en el primer equipo, pega el salto a Inglaterra, va a la Real Sociedad, vuelve a estar en esta temporada última en una zona de relanzamiento de su precio mercado, además venir a un club como el Real Betis Balompié, donde los futbolistas de toque de balón, asociativos, que además den este plus de verticalidad, pues seguro que ha sido determinante para que apueste el futbolista por el proyecto verde y blanco.